hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal tengo un look medio despeinado el día de hoy pero en fin quería pues utilizar mi cabello natural así que bueno me hizo un poquito de trenzas nada más y me solté las trenzas bueno chicas el día de hoy les traigo un vídeo de ni chic son unas cositas que me mandaron así que espero que les guste son prácticamente como que un mini haul pero familiar ya que no solamente me pedí para mí sino que también le pedí para mis hijas fue un poco difícil elegir algo para mis hijas porque la verdad pensé que le iba a quedar a una le quedó más grande a una de que más chico pero igual quiero compartir con ustedes lo que me mandó music esta bolsita de acá si la veo muy necesaria me gusta porque es una cartera que no es tan grande no es tan grandota es una cartera pequeña de este tamaño porque todavía no la he utilizado porque lo que sí me gustó es que es algo que muy necesario para mí por ejemplo que soy mamá pues para no llevar como muchas cosas o para no llevar como que la billetera separada la cartera separado todo todo ahí mezclado en la bolsa entonces esta carterita de acá lo que me gusta es que es pequeña es un tamaño de o así como el tamaño de la mano por ejemplo así de alto y de ancho pues no están no es tan grandota que digamos está esta carterita aparte todo eso pues tiene su cosita tiene aquí unos pequeños detalles aquí de la de la cartera también aquí en la parte de atrás tenemos un bolsillo el forro es azul la parte de adentro es azul aquí adentro también el espacio no es tan pequeñito que digamos y acá pues tenés también un bolsillo ok me elegí este color porque siento que este color pues le pienso que puede como que quedar para para varios colores de ropa prendas pero aunque yo no soy tanto fashionista así de mezclarlo yo me pongo cualquier cosa y va con tal que esté cómoda ok el detalle lo que sí me gusta es esta parte de aquí esta de aquí es una billetera que está prácticamente pues puesta adentro pues de la cartera no así que va aquí junta es una billetera pueden ver pero es de pero es del mismo material de adentro sea que como que si es de telita y todo eso acá tenemos espacio bien grande aquí para guardar como que las tarjetas y todo eso aquí tenemos aquí como para guardar por ejemplo las monedas que con y en la parte de acá también igual y aquí y aquí tenemos igual para las tarjetas así que esta cartera sí me parece como que muy útil la verdad sí me parece porque siento que vale la pena pues invertir en comprar una cosa así la verdad una carterita de esta manera me gustó bastante por el color y todo eso así que esta sí me gustó bastante y bueno también este ustedes vieron en mis fotos en instagram que tenía dos pelucas diferentes y son dos pelucas que me enviaron son dos pelucas que son la verdad pues económicas pero siento que valen la pena ya que hay muchas chicas a veces quieren experimentar pelucas y tal vez dicen ah no muy caras son las pelucas pero estas que les voy a mostrar son muy muy económicas de esta de esta tienda así que se las voy a enseñar así que me muero de calor así que bueno son estas dos pelucas las pedí en tonos similares estas dos de aquí pueden ver que esta tiene como un poco de balayage y es ondulada y lo que sí me gusta es que pueden ver ustedes la caída o sea no es como una peluca demasiado sintética que digamos o demasiado falsa así que esta de acá pues sí me gustó porque no tiene tanto pelo que digamos pero sí lo suficiente porque me gustó bastante esta de acá la verdad sí sé que se queda queda muy bonito y me gustó esta de acá no trae así como transparente la parte de adelante como apariencia de que es el crecimiento del cabello pero viene así y ustedes ya me han visto así que incluso me habían preguntado que si me había pintado el cabello pero no la verdad que si está muy buena y aparenta pues de cabello natural no es como que cabello como que tan falso que se nota porque a veces hay pelucas que brillan demasiado y como que se ve ya demasiado falso a veces esta de acá por ejemplo es más como despeinada tiene mucho más volumen y mucho más cabello pero es así también un poco ondeada esta de aquí pues puedes utilizarla de muchas maneras incluso las puedes deslizar si es que ya se te sea si es que por algo ves te aburres de la peluca pues que es ondulada a veces cuando yo tengo pelucas viejitas y a veces no sé como que quiero variarlo entonces lo liso no agarró mi planchita y lo liso y lo liso viene también igual acá ven la parte de acá igual viene así como como si fuese pues el crecimiento del cabello aquí pero no trae aquí la parte transparente pero lo que sí me agrada es que está económica y muy y muy buena así que para que pues no está bonito y barato y bueno parte de todo eso pues también les pedí a mis niñas aunque a veces yo me confundo un poco con las tallas porque cuando yo supe de toalla de ropa de niños aquí en japón y en perú yo estoy súper perdida de las tallas y mucho menos en tiendas pues online pero bueno le agarré este conjunto que es una pieza que sasha pues se me hace difícil probárselo porque ella se corre pero es un chorcito así este viene con roto esta parte de acá y viene con un viví así que es un conjunto así y esto se lo pedí así porque para verano pues ya que ya se acerca verano y ahorita estamos en primavera aunque está un poco frío todavía porque el clima si está un poco loco porque a veces de esta manera pues esto es cuando se enferma más cuando se enferma mal un niño porque ahorita por ejemplo a mi hijo el chiquitito está con todos y se hace un poco difícil a veces bueno luego agarre este de aquí yo supuestamente se lo pedí para tisha es una blusita así viene como encaje la parte de arriba y la parte de abajo es como telita bien delgadita pero no es esas telitas que se es que se estiran solamente es así nada más como que tiene cita pero como tisha pues está creciendo pensé que le iba a quedar pero le queda un poquito apretado bueno y la falda si siento que es un poco pequeña para ella y ella yo la yo se la probé pero con unas panties abajo porque bueno ustedes saben no hay que cuidar nuestras hijas y y bueno aunque también se lo puede poner con un chorcito abajo también puede ser pero como estamos en invierno todavía no se lo ha puesto solamente se lo ha probado y la parte de aquí adelante pues es como para hacerte un lacito siento que estos tis ya lo va a dejar muy rapidito y se lo va a terminar poniendo sasha porque está así como que a veces mis hijas se cambian ya de ropita o a veces yo se los guardo cuando veo que me ya no le queda alguna prenda pues la estética lo agarra y cuando tis ya no le queda algo pues se lo deja ya para sasha eso es lo bueno puede tener mujercitas claro pero siempre le guardo lo que como que lo que está mejorcito aunque a veces tienen tanta ropa ahí y a veces siempre se ponen lo mismo creo que es la clásica de todos y hasta incluyéndome antes un conjunto que a sasha le gustó mucho pero si le queda un poquito grande y a ti ya no le queda entonces es un dilema esta de aquí es una faldita así miren como tipo cuerito así y tiene un forrito aquí abajo tiene el forrito ok y es muy bonita me gusta le queda un poquito grande a sasha siento que si le hubiese pedido tal vez una talla más pequeña pero este a ti a sasha si le queda a ti ya no le queda o sea a ti ya le puede quedar la falda pero hasta a ti ya no le queda lo que es la parte de la blusa porque la blusa es así miren es así cuadradita ven que es un poquito más grandecita pero a ti ya no le no le cierra en la parte de la barriga ni de la parte del pecho no le cierra para nada la verdad eso lo que me dio dije no pero en fin ya no importa este viene así manga larga manga larga y es para amarrar aquí en la en la cinturita y este para andré también le pedí creo que eso fue las cosas si no me equivoco porque no pedí mucho esta vez a veces hay cosas que digo pues ya no sabía ni qué pedirme la verdad entonces dije no le voy a pedir para mis hijas pero tenía la la como es el miedo de elegir las tallas por esa razón pues le ha quedado a tiza 2 a sasha perdón 2 y a ti se le ha quedado uno ahí me le pedí un vestido que eso los voy a mostrar en pantalla porque ella lo utilizó y la puesta en la lavadora así que no tengo como para enseñarles acá pero se los voy a enseñar a ella con la foto que le tomé ok este luego le pedí a andré este pantalón drill de aquí que yo lo tengo me ha rogado porque ya se lo ha puesto y me faltaba plancharlo este pantalón drill es un pantaloncito drill que tiene hasta incluso sus bolsillos bueno aparente de sus bolsillos en la parte de adelante si se le ve bolsillo pero no sé para qué le ponemos y la verdad no sé qué van a guardar esos niños y luego este este es un conjunto con una camisita pero es con una camisita body algo así verdad creo que siempre le dicen body viene así ven y andré le queda solamente un toquecito en la parte de aquí nada más aparte del cuellito pero está ya 80 y andrés y le queda muy bien en la ropa el pantalón si le queda muy bien porque ese bebé es muy tiene las compas muy grandes de este bebé pero este la ropita si me gustó como se le vio este yo les voy a estar dejando unas imágenes de la ropa de las prendas cuando le puse a mis hijas porque un rato nomás se las pusieron y después mejor mamá a lo mejor la guardo se las guardaron y ahí ya se las tuve que esconder porque si no imaginen no le voy a encontrar para poder hacer el vídeo así que este de andrés y me gustó primero porque si le abrigó y le quedó muy bien y él estaba cómodo eso lo importante para mí que mi hijo se sienta cómodo y mis hijas igual y pedí a mi esposo así que para juan pues le dejé que él eligiera y le agarré estas zapatillas están son bien diferentes no no sé pero a él le gustaron así que ya pues siempre le gusta así como que el negro con rojo azul y tres y estas son las zapatillas que agarró él está son en talla 28 aquí en japón en perú creo que son 43 estas de acá pero si me gustó el material el material si me gustó siento que si las tenis o las zapatillas como le llame si están bien hechas y las veo como que bien hechas sea como que se nota que si si está bien y bueno pues chicas eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo no no quise tardarme mucho pero si están interesadas en las pelucas allá adentro en la página van a poder encontrarte otros colores también porque tal vez no les gusta mucho este color pero siento que este color como que le queda a todas y me gusta estos que sus tonos de verdad y si me gustaron las 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 este las pelucas porque siento que si para el precio pues están muy buenas porque a veces las pelucas que tienen esta parte el crecimiento así como natural es así está muy cara chicas de verdad si están caritas así que bueno pues simplemente pues las pelucas yo pienso que es más para cuando hacemos nuestros vídeos porque no sé si saldría alguna vez con una peluca pero tal vez algún día lo haría creo así que chicas bueno espero que les haya gustado el vídeo este ya por ahí la pantalla van a poder ver cómo les quedan mis hijas la ropita aunque Sasha creo que no se dejó esta pero voy a intentar ahorita que la tengo aquí a mi lado a probársela así que chicas bueno de aquí será hasta la próxima no se olviden de chequear abajo en la cajita de información van a estar los links de las prendas que les he mostrado el día de hoy y bueno de aquí nos vemos hasta el próximo vídeo